tenemos a Martina con nosotros Daya que bueno que que está con nosotros en este miércoles para hablarnos de todo esto de los vuelos de los avivuelos es que se le llaman así es ya le pusieron hola buenas ¿Cómo están? Hola Martina le hemos puesto avivuelos a los vuelos que a la facilidad de vuelos que se que ha puesto el gobierno a la diáspora específicamente saliendo de la ciudad de Nueva York y New Jersey no se oye muy bien se está cortando Martina no la pregunta del millón va a ser para Martina por fin existe el descuento o no yo lo hablé en el día de ayer está complicado ese descuento existe el descuento si existe el descuento de hecho mandé una imagen con fechas diferentes para que nos demos cuenta de que hay un descuento de aproximadamente 200 dólares ok siempre que viajes en los vuelos destinados a esta la oferta vamos a decirle a este beneficio ok estaríamos hablando de que las fechas que se excluyen o sea que no participan en la oferta son 24 25 26 y 31 de diciembre primero segundo el día 6 9 y 10 de enero estas fechas no califican para el descuento de vuelos a 499 dólares dentro de las condiciones para aplicar a este vuelo están que los cambios no son reembolsables te costaría un cambio en las fechas 200 dólares por trayecto es decir que ida y vuelta sería un cambio de 400 dólares el precio solo para tarifas de adultos y el equipaje con los 499 dólares tiene derecho a facturar un equipaje y un artículo personal una preguntita en el día de ayer nosotros incluso yo hablaba sobre ese tema porque qué bueno que aclares que hay descuento en torno a esos días que a eso hay o sea los días que tú mencionaste que son prácticamente todos o sea dentro de eso quizá hay dos o tres días que la gente puede aprovechar la oferta exacto entonces en el día de ayer 21 cuando se supone que iniciaba la oferta la aerolínea tú llamabas preguntabas y no tenía ninguna información al respecto porque yo lo hice también hay que aclarar que cuando logré comunicarme me decían que yo tenía que enviar toda una información como si fuera un formulario para ver si ellos me aprobaban disponibilidad sin embargo los días que ellos estaban ofertando que son pocos esos días estaba al mismo precio que la aerolínea está ofertando por fuera entonces lo que se lo que no podíamos ver lo que yo no entiendo es cuál es el descuento si tú lo compras por la aerolínea te lo venden de una vez pero si lo compras por o sea por la gracia del gobierno te ponen restricciones te ponen restricciones en el sentido de que tú tienes que llenar ese formulario incluso la aerolínea si tiene disponible para tu venir el 24 de diciembre por fuera y tú acabas de decir que dentro de la gracia del gobierno no están el día 24 cuáles son los días específicos que se supone que la gente puede aprovechar la dicha gracia mira del 23 de diciembre al 11 de enero exceptuando vuelvo y repito el 24 25 26 y 31 de diciembre así como también el día primero el día 2 el día 6 10 de enero pues la gente solo puede viajar el 28 conocimiento y experiencia esos esos días que están exceptuados son los días que usualmente vienen la mayor cantidad de dominicanos ausentes no nadie viene un 24 yo me gustaría que martina experta en eso nos de las estadísticas de personas que vienen el mismo 24 a república dominicana viene tanta gente el mismo 24 o vienen antes si en los vuelos que salen que llegan a república dominicana a primera hora de la mañana hasta medio día del 24 y así también del 31 hay gran flujo de personas porque recuerda que el 24 igual en eeuu es laborable hasta medio día en la mayoría de los trabajos ahora tenemos la ventaja de que estamos pero eso eso uno veces como que debería uno sopesarlo porque o sea no sería algún tipo hasta de competencia de leal de parte de la aerolínea que estaría ofreciendo estos descuentos que los mismos días en que saben porque saben todo el mundo sabe cuál es el flujo de los migrantes que hay los mismos días que hay mayor flujo de migrantes que podrían aprovechar estas ofertas no la van a poder aprovechar son los días de mayores movimientos entonces la gente va a poder viajar el 28 el 29 y el 30 y luego no el 20 el 27 28 29 y 30 y el 23 pero pero estamos hablando de que se supone que los vuelos según las declaraciones del gobierno comenzaran el día 21 el día de ayer y no iniciaron no 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 el gobierno dijo claramente y está en sus redes sociales del 23 no en el primer en el primer comunicado dijo ayer el primer comunicado fue del 21 al 11 dinos martina dale martina por favor la primera información en la rueda de prensa donde se anunció este beneficio si el presidente de la república luis abinader anunció que era de el 21 de diciembre al 11 de enero exacto y después en las redes sociales cuando ya ampliaron la información ya de manera clara se dijo porque lo estoy viendo yo ahora mismo pero ayer mismo como en presidencia no eso fue hace dos días martina ahora la pregunta es martina vemos aquí señores pero hace dos días el 20 decile a una gente perdón daya decile a una gente el día 20 el día antes usted no lo puede comprar mañana como nosotros dijimos usted lo va a comprar el 23 para poder viajar el mismo 23 porque señores recuerden que lo hábil supuestamente verdad es que la gente puede viajar el 23 verdad el 28 el 29 y el día 6 y el día 7 entonces si el 23 que inicia quien va a viajar el 23 la gente entonces solo va a poder comprar el vuelo el 28 el 29 y el 30 decir que todavía el 24 la gente está viajando como loco entonces pero el 24 mi amor es una fecha exceptuada ya te acaba de decir que el 24 no está disponible entonces martina lo que te quiero preguntar es o sea las acciones que está tomando el gobierno y que hemos visto cierta desorganización con este tema de los vuelos entiendes tú que compete aparte de esa desorganización que entiendes no no se preparó bien este plan carece de tiempo entiendo que la preparación del paquete de beneficios no tuvo un tiempo suficiente para la preparación para acordar las fechas en cuanto a los vuelos y darle a salir la información al público de cómo hacerlo de hecho personalmente ayer estaba ayudando a un cliente a tratar de hacer la reservación y por ejemplo fue imposible comunicarnos con tanto la línea telefónica para eeuu como para república dominicana igual en la web se frisaba me imagino que por el por la cantidad claro entonces martina otra cosa importante es que por ejemplo la mayoría de empleados deben anunciar sus vacaciones dos semanas antes entonces desde que se anunció no hay tiempo suficiente para tú pedir vacaciones porque se anunció la medida más sin embargo no se anunció cómo se iba a hacer el proceso y otra cosa es que cuando tú llamas cuando tú tratas de hacer la reserva con el cuestionario que hacíamos referencia esto entiendo y alguien me confirmó que era para llevar una clara una estadísticas de quiénes se beneficiaron del vuelo a través de de esa oferta de a la diáspora y cierta pero no es no es un no hay un requisito como por ejemplo la gracia navideña que debes debes haber viajado a república dominicana por más de seis meses para aprovechar la gracia navideña ciertamente hubo una desorganización como ya lo decía martina romero que se experta en ese tema creo que hubo realmente como como dice martina también un fallo con el asunto de las fechas de que se anunció que iba a iniciar el 21 luego se modificó para el 23 pero es un fallo de organización porque desde el principio si ese paquete como como dice martina se iba a anunciar tenía que haberse coordinado yo te voy a decir como después de que tu anuncio tú empiezas a buscar las fechas exactas pero y saludamos que se integra ahora nuestra compañera no lisbelo perdóneme perdóneme no lisbelo hola como tú estás carazón no iba a decir señores que yo no entiendo de verdad de verdad como alguien me dice a mí al lado mío que quien compra un vuelo el 23 para viajar el 23 pero tú no entiendes qué es lo que yo te dije no entendiste que el 24 mi amor no se puede viajar porque es de la fecha que no están y si lo aperturaron el 23 tú vas a comprar el vuelo el 23 para venir el mismo 23 si tú no ha avisado que tú venía el 23 tú tienes que mandar un correo a el century o sea tú tienes que mandar claro no hay que aclarar nilda y que martina lo diga que las agencias de viajes no le han dejado hacer el proceso porque la persona debe contactarse directamente con el century que es quien le opera a skycan a skycan a hacer un enviar todas sus informaciones que ellos le solicitan y esperar un tiempo para que ellos te aprueben si lo aperturaron el 23 el 23 no te va a dar tiempo en a qué hora para tú hacer todo este proceso y venir el mismo 23 el 24 el 25 el 26 no se puede viajar ella te lo dijo la gente viaja del 27 en adelante y luego no puede viajar el 31 ni el día 11 10 no recuerdo yo creo y aparte de eso hay que agregarle esto fue algo que propuso el senador de la provincia de san cristóbal hace un tiempo o sea como en septiembre más o menos y dio esta idea de esto que se podría hacer y realmente si vamos o sea es muy buena la medida ojalá que más adelante otros años se puede implementar pero la realidad es más organizado exactamente que nosotros somos un sinnúmero de personas que tendemos a planificar con mucho tiempo de antelación esos viajes tal vez a lo que mi compañera gineuri se quiere referir es que es muy difícil que una persona deje para el 23 por ejemplo comprar un vuelo cuando es realmente si yo sé que me voy a pasar en eeuu lo más probable es que ya desde noviembre octubre ya yo haya comprado esos vuelos eso es una eso es una realidad o que si funcionó de forma para motivar a la gente o sea darlo con tiempo porque la idea la idea es buena o sea la idea es buena ahora cuando vamos a la práctica es algo que debe de desarrollarse con más tiempo tal vez el año el año venidero o sea ya desde septiembre desde agosto empezar a hacer las promociones del lugar para que cuando llegue diciembre pues todo el mundo pueda tener mira eso es un excelente aporte y yo veo esto como un plan piloto claro yo veo esto como un plan piloto porque incluso estamos hablando de dos ciudades nueva york y nueva jersey pero hay dominicanos alrededor de eeuu en boston en muchísimos lugares donde donde esta gracia navideña que es algo que debemos todos aplaudir desde el gobierno central sea usted el partido que sea porque al final somos todos dominicanos y lo que queremos es que la diáspora dominicana alrededor del mundo y que se extiende incluso hasta europa martina antes de darte paso para que nos explique es un poco más sobre esto yo quiero decir que el ministerio de turismo también explicó que la aerolínea el century había confirmado su disponibilidad sin embargo algunos procesos que se tuvieron que llevar a cabo con las autoridades del aeropuerto jfk y john f kennedy pudieron confirmarlos para el 23 entonces yo quiero que tú me expliques esa parte porque al parecer air century no se había puesto de acuerdo con el jfk para esa fecha sí pero ellos están ofertando antes de que ella te diga ellos están ofertando si tú entras al century de manera directa la aerolínea es una competencia desleal ellos te venden el 24 de diciembre no está disponible para el gobierno pero si tú entras a air century ellos te venden el pasaje para tu viajar el 24 son acuerdos a lo que se llegan y yo entiendo pero entonces una competencia desleal en el caso de el century está siendo desleal incluso al gobierno yo no le puedo pedir bueno pero el gobierno el gobierno que está pagando su dinero debe de ser quien garantice a los ciudadanos que van a viajar que tengan esta oportunidad porque cómo es que eso ha traído gran confusión a los dominicanos que han querido aprovechar esta oportunidad porque entonces han hecho reservas y han hecho planes porque entran a la página de la línea aérea y ven disponibilidad entendiendo que como la primera fecha que se dio fue a partir del 21 de diciembre pues entonces ellos pueden aprovechar esta oportunidad y al momento de entonces llegar a la facturación se dan cuenta de que no hay cierta facilidad por lo que entonces las líneas igual entiendo que se han congestionado más por esta parte yo entiendo y aplaudo como lo dije la semana pasada que es una muy buena iniciativa que ojalá y podamos nosotros afinar todos estos detalles para una próxima oportunidad tomar en cuenta sobre todo ayer yo hice una encuesta con 10 personas que eran las personas a las que estaba atendiendo y de esas 10 personas ocho personas me confirmaron que si pudieron ir a aprovechar esta oportunidad siempre que desde noviembre al menos ellos tuvieran esta esta fecha porque ciertamente el asunto del trabajo de planificar el llegar a la república dominicana de por ejemplo atendí una persona ayer de pensilvania y me decía es imposible para mí llegar al aeropuerto desde pensilvania para aprovechar esto porque porque tengo que coordinar quien me traiga al aeropuerto si dejo mi carro en el aeropuerto el pago del estacionamiento entonces ya no me no me es no se escucha bien martina bueno ya ahí teníamos nosotros a martina romero quien estaba hablando de todo este tema de las gracias que ha otorgado el gobierno algunas con irregularidades se me quedaron algunas preguntas consulares para martina bueno pero en una vamos a la próxima la tendrás y y y y y CC por Antarctica Films Argentina